Música Bueno, 19 con 42, 24 grados la temperatura de este viernes, todavía cálido, sábado y domingo, va a ser frío de verdad, así que nos preparamos para eso también. Después le hemos dado más mensajes, pero les adelantamos, ya queríamos hablar de elecciones. Sí. Del número de elecciones también, y estamos ya para ir charlando un poquitito de encuestas, otro tema central a la hora de hablar de elecciones, y le damos ya la bienvenida a nuestra invitada esta noche, Natalia Morini, que nos acompaña aquí en Estudios. ¿Qué tal Natalia? ¿Cómo estás? Buenas noches antes que nada. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, hablemos de la encuesta. Con Geo hicieron esta encuesta. ¿Qué se puede contar del método, de cómo se armó esto? Sí, mira, nosotros hicimos, tomamos los datos de esta encuesta del 27 de mayo al 10 de junio. Y nosotros hicimos una muestra de 2.400 casos, que es una muestra grande. ¿Por qué? Porque queríamos analizar esta cuestión de las internas del Partido Colorado y sobre todo el tema del padrón abierto. Como el tema de la concertación va a ser con padrón abierto, entonces la única forma de poder saber realmente quiénes de los colorados votan a la concertación era incluyéndoles en la misma muestra. Entonces se hacía una pregunta si iba a votar en sus internas, ya no podía decir a quién iba a votar en la concertación. Y ahí, antes de entrar los números de las placas, ¿hay colorados que van a participar de la concertación, digamos, de la encuesta? Hay colorados. Dentro de la pregunta que nosotros hicimos, que era tipo un filtro, si es que se iba a ir a votar en sus internas. El 10% de los encuestados colorados, que es el 50% de la muestra, dijeron que no irían. Y otra vez le preguntamos por qué no irían a votar. Y de ese 10%, si lo consideramos como el 100%, alrededor del 50%, casi el 50% de los colorados dijo, de esos 10%, dijo que iría a votar en la concertación. Bien. ¿Cuántos participaron de esta muestra? Y son 2.400 personas. A nivel país. A nivel país. Estuvimos recorriendo toditos los departamentos, salvo el Chaco. ¿Y serían 1.200 del Partido Colorado, 1.200 que no forman parte, que no están afiliados o cómo sigue? Más o menos es la representación. El 50% son colorados, 32% son liberales, 13% más o menos eran de ningún partido y el resto, más o menos 4 o 5% de los partidos más pequeños. Eso era en cuanto a afiliación. Pero también un dato sumamente importante es que también se pregunta por el tema de la simpatía, ¿verdad? Y ahí vemos cómo la gente que está afiliada a algún partido político, sobre todo a los tradicionales, ¿verdad? Como el Partido Colorado y el Partido Liberal, la simpatía baja. Totalmente. Y vos le preguntás, ¿estás afiliado a algún partido político? Sí, estoy afiliado al Partido Colorado. Después le preguntamos, ¿usted simpatiza con algún partido político? Y el que está afiliado no siempre simpatiza con ese partido. Ahí lo que vemos es que el Partido Colorado baja. Entonces tenemos... Sí, vamos a ir mostrando la placa. Sí, vamos a ir mostrando. Para poder ir entendiendo mejor. ¿Hablamos de personas de qué edades aproximadamente las que fueron encuestadas? Y las personas que están habilitadas para votar, que son de 18 años para arriba, ¿verdad? Nosotros siempre preguntamos, y es un requisito, ¿verdad? Si está inscrito en el padrón electoral. Y mostramos eso de manera aleatoria. De manera aleatoria, exactamente. ¿Podemos ir avanzando con las placas? Sí, vamos a ir mirando. Vamos a ir mirando ya las siguientes porque nos decían, una muestra urbana y también rural. Si avanzamos un poquito, tenemos en la siguiente parte ya esa... Para mirar las tortas, digamos, en las gráficas. Esa composición de las gráficas un poquito para... La primera... ¿Usted está casi, Natalia, de este año? Sí, con respecto a esto, es la primera. Bueno, acá tenemos la primera... Sí. Que es la composición de la muestra en cuanto a área, ¿verdad? Que es urbana el 62.1 y rural el 37.9. Después ya es por sexo que prácticamente estamos hablando de... Es del 50-50. 50-50. Así mismo. 50-50. ¿Y esto cómo se hace? ¿El encuestador sale a buscar? ¿Cómo se hace para que se dé esta información? O sea, el encuestador... O sea, se hace una muestra. Nosotros seleccionamos los departamentos con mayor peso. Dentro del departamento con mayor peso, otra vez se seleccionan los distritos de mayor peso electoral. O sea, los que más cantidad de electores tiene, ¿verdad? Y después de eso, hacemos una... Ya con los datos de estadística y censo, porque el Tribunal Superior de Justicia Electoral no tiene diferenciado urbano-rural. Entonces, eso sí se hace a través de la población, ¿verdad? ¿Al llegar? No, no, no. Ya está predeterminado, pero teniendo en cuenta los datos de población y censo. Ahí estamos viendo ya lo siguiente, que es de edad. Exactamente. Esas edades sí corresponden al Tribunal Superior de Justicia Electoral, que es el último padrón que fue actualizado hasta diciembre. Y tenemos la primera pregunta también. ¿Está afiliado algún partido político? Así mismo. Esa sería la siguiente placa. Y esta, sí, es la composición. Ahí está. El 50.17% son colorados de esta muestra grande. El 32% son liberales, ninguno 13.21% y otros partidos 4.63%. Y ahí está la siguiente placa. Ya sería la parte de simpatía, ¿verdad? El tema de simpatía. La siguiente... No, anterior es eso, sí. No, esta ya es la última. Sí, sí. La simpatía está antes que esta y es... Sí, es impresionante... Cómo bajan los números, ¿verdad? Acá tenemos que la ANR que iba del 50% baja al 32% en nivel de simpatía. La pregunta es, ¿se simpatiza con algún partido o movimiento político? Así mismo. ¿Qué muestra de esa torta? El... Teníamos que los afiliados al Partido Colorado era el 50% y acá vemos que los que simpatizan con el Partido Colorado solamente son el 32%. Los liberales, por ejemplo, eran 32 de la muestra y simpatizan 22.4. Suben ninguno de 13 a 38.8 y los otros partidos más pequeños también suben. Es el 18%. Es muy grande, sinceramente, la cantidad, por lo menos... ¿38? ¿38? La falta de simpatía. La falta de simpatía, claro, sí. No, y este fenómeno, por ejemplo, con ANR o el Partido Liberal, puede llegar de por ahí a darse a que muchos quizás de los encuestados fueron afiliados sin su consentimiento, sin que se den cuenta, cosas así. Yo creo que los partidos... No, yo creo que los partidos estaban con un tema de una crisis muy fuerte, ¿verdad? Hay una excepción, mirá. Hay una excepción, la situación, la percepción de la gente sobre la situación económica, sobre la situación social, no es muy buena, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que está reflejando... Lo que yo me refería nada más al 18% es que restó 18% a la anterior encuesta que decía, justamente la cantidad de afiliados, que era 50 y bajó a 32. Así mismo, sí. Y eso es lo que preocupa, en ese sentido, es bastante grande la diferencia, como bien lo muestran inclusive en la propia gráfica. Uno comparando estas dos gráficas se da cuenta de la diferencia. La diferencia, así mismo, sí. Y después entramos ya a los nombres. Después ya entramos, sí. De la parte de la forma jugosa para los bolitos, para nosotros, los periodistas también. Entramos ya a la parte de los... Sí. ¿Cuál es la siguiente? De las internas, este. Sí. De las internas primero. La primera, a ver. A ver, primero teníamos la interna del... sí, de la ANR, ¿verdad? En el caso en que la interna de su partido para elegir candidato a presidente de la ANR fuera hoy, ¿a quién votaría? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, claro. Y vemos estos números. Claro, acá responden solamente los que dijeron que sí iban a ir a votar en las internas de la ANR. Los colorados, obviamente, ¿verdad? Y ahí tenemos que Santiago Peña tiene el 58.1%, Hugo Velázquez 29.8%, ninguno 5.3% y no sabe 6.8%. ¿Y esto se hizo cuándo fue? Del 27 de mayo al 10 de junio. Ah, el 10 de junio se cerró. Se cerró la toma de datos. Hace un mes, más o menos. Y segundo, entonces, este número en particular, ¿a qué candidato? Entre los electores colorados, digamos, Santiago Peña 58.1%, Hugo Velázquez 29.8%. Así mismo. Y la siguiente ya sería candidatos de la concertación. Exactamente. ¿Y acá cómo se hizo el tema del partido colorado? Mira, acá hubo pregunta filtro, ¿verdad? Solamente los colorados que dijeron que no iban a votar en las internas de su partido y otra pregunta, ¿por qué no iría a votar? Se les preguntó qué les parecería votar en las internas de la concertación si estarían de acuerdo. A los que dijeron que sí, respondieron la pregunta con respecto a eso. Y se le unió, por así decir, a ese grupo de colorados que iba a votar o que va a votar en la concertación, se les unieron los de los demás partidos y cosas así. Claro, totalmente. Solamente de ese 10% que dijo que no iba a votar en su interna, alrededor del 50% votarían en las internas de la concertación. Y miremos un poco los números porque esto sería la interna de la concertación el 18 de diciembre para pensar en un escenario nomás que deca estos números entonces. Ah, sí. El pedazo más grande entonces... En primer lugar, Efraín Alegre con 45.1. Bastante grande, sinceramente, ya era de suponerse porque hablábamos de la estructura misma del PLRA. En segundo lugar, y esto es lo que me sorprende, es que Katia González figura con 18,6% en cuanto a la cantidad de personas que han optado por ella como candidata a la presidencia de la República. En tercer lugar, según esta encuesta, queda Paraguayo-Cubas con 11,7% y son los tres nombres principales que estamos viendo por lo menos allí. Y luego el no sabe, no responde, 8,9% y después está Sebastián Villarejo. Soledad Núñez, 6,2%. Es grande, es grande el no sabe, no responde también en comparación a los demás, Natalia. No, es muy elevado, faltando seis meses no es muy elevado ese 8,9%. En comparación, y sobre todo en comparación después cuando se pregunta a diputación y senaduría, si el no sabe, no responde, aumenta mucho. ¿Eso qué quiere decir técnicamente? ¿Que no le conocen al candidato? Lo que pasa es que las figuras para las presidenciales, ya hay figuras establecidas y ya se iban a conocer mucho tiempo antes. El tema de la diputación es algo que se está trabajando ahora. Podemos retirar completita la torta de la concertación para repasar nomás el número que ya estábamos leyendo. Efraín Alegre, por lo menos el orden, 45.1, ¿verdad? Sí, el Martín Alegre. Katia González, 18.6%, Payos Cuba, 11.7%, Soledad Núñez, 6.2% y después ya viene Esperanza Martínez, 3.1%. Euclides, 2.9%, Martín Burr, 2.1% y Hugo Fleitas, 1.2%, Sebastián Villarejo, 0.2%. Sí, acá todavía nosotros le incluimos a Euclides porque estaba dentro de la concertación, no estaba dentro de la concertación y todavía no estaba bien definido. Ya después, una vez cerrada la encuesta, él ya dijo que no participaría dentro de la concertación. Bueno, y analicemos el siguiente, por favor, el siguiente dato, si podemos compartir, que tiene que ver con qué pregunta. A ver si la elección, en el caso que fueran las elecciones generales... De abril de 2023. Las elecciones de abril para elegir al presidente de la República, ¿a quién votaría? Ya, esta pregunta sí ya respondieron las 2.400 personas, ¿verdad? Porque ya se habla de un escenario de abril del 2023. O sea, las elecciones generales en sí. Exactamente, y ahí tenemos que el candidato de la concertación dijo el 54% y al candidato de la ANR el 40%. ¿Ese porcentaje, 14% de diferencia, conociendo usted ese campo en el que trabajan de las encuestas, es mucho, es poco, es alcanzable? No, pues es un número bastante elevado y llama mucho la atención, ¿verdad? Una diferencia grande. La diferencia grande que sí. Y acá, por ejemplo, ya teniendo en cuenta que la concertación, sin importar quién sea, la gente ya vota por la concertación directamente. Así mismo. O sea, acá lo que nosotros buscamos es no poner un nombre, sino la idea de la concertación, ¿verdad? Y después tenemos sí ya más específico. Después ya tenemos más específico. En cuanto a nombres, ya en la siguiente placa vamos a ver un escenario ya con nombres, si podemos compartir esta torta. Sí. Si las elecciones de abril para elegir al presidente fueran hoy, ¿a quién votaría? Y ahí está con nombre. Sí. Y aparece con 37.5 y Santiago Peña con 35.3. Ninguno 3.8 y no sabe 13.4. Acá lo que vemos es que el candidato, la concertación como concertación tiene una diferencia de 14 puntos, que es muy grande, ¿verdad? Y acá al poner nombre a la candidatura hay una diferencia de 2.3% más o menos. Pero el cual sigue ganando es que ganaba la encuesta de la concertación y que ganaba la encuesta del Partido Colorado y le pusieron juntos en una misma pregunta, digamos. Sí, exactamente. O sea, ese es uno de los escenarios. Pero ya te muestra un candidato que baja en porcentaje cuando le ponen cara, por así decir, hablando de Efraín Alegre. Claro, pero sube, no sabe, no responde y pasa a ser el 3.4. Por eso el tema de la idea de la concertación va a depender mucho de cómo eso se aglutine y de que sea un bloque, ¿verdad? Porque la idea de la concertación es lo que a la gente le atrae muchísimo. Sí, pero en ambos casos por lo menos hasta este momento está ganando la concertación porque Efraín Alegre representaría a la concertación y Santiago Peña a la ANR. Entonces en ambos casos se da, por lo menos en esta encuesta, que la concertación estaría ganando según estas personas que han sido censadas o encuestadas. Pero el porcentaje ya cuando hablamos de Santiago Peña con Efraín es muy poca la diferencia. Y me recuerda nomás, Natalia, a las elecciones pasadas que justamente fue un cabeza a cabeza casi en porcentaje. Sí, de 2%, casi 3% más fue la diferencia final entre Mario Abdo y Efraín Alegre. Interesante. Hay una siguiente placa que queremos compartir también con ustedes. Si las elecciones generales de abril para elegir al presidente de la República fueran hoy, ¿a quién votaría? Y es el mismo escenario, pero Efraín Alegre contra Hugo Velásquez. Así mismo. Y la diferencia es mayor, pero no sé, no responde, ¿cómo se comporta ahí? Sube más, es más elevado. 18.5 y ninguno sube a 16.3. ¿Y por qué el cambio de cara en el partido colorado? Son escenarios, presentamos dos tipos de escenarios, a ver qué decía la gente. Bueno, súper interesante realmente. También hay otro cuadro que queríamos compartir con ustedes, donde están candidaturas al Senado, tengo entendido. Esas son candidaturas al Senado. Cuando nosotros tomamos la muestra de esta encuesta, no estaban bien definidas todavía las candidaturas. Entonces, lo que nosotros hicimos fue preguntar por cada una de estas personas que se les listó, si estaría dispuesta a votarle, si podría votarle o no le votaría nunca. Y entonces, acá lo que vemos que Fernando Lugo, el 21% lo votaría, no sé, el 23%. Lo votaría. Sí. Pero hay un porcentaje de no sabe, no responde, estamos viendo 25%. 25%. Y ve, el 15.2%, así mismo. Después tenemos el esta amarilla, la votaría el 22.8%, podría votarle el 31.6%, no lo votaría el 11.2% y no sabe el 34.4%. Entonces, esto es lo que yo les decía, ¿verdad? Cuando nosotros miramos las candidaturas al Senado, el no sabe, no responde, es muy elevado todavía, ¿sí? Y esto con nombres sugeridos, evidentemente. Con nombres sugeridos, sí. Y en este caso, podemos decir que los más aceptados o los que obtuvieron mayor lo votaría son Fernando Lugo, Celeste Amarilla, Salín Buzal, ¿quién es en ese orden? En ese orden. Está ordenado por esa preferencia. Exactamente, está ordenado por esa preferencia. Pero qué grande es, el no sabe, no responde. Y a medida que va bajando, aumenta más. Aumenta, exactamente. Así mismo. Bueno, qué interesante, Nati. Así que esto, ustedes lo terminaron de hacer el 10 de junio, se procesó ahora, se va a conocer ahora. Sí, sí. Y ya está ahí como para ser compartido también. Así mismo, está para ser compartido. Y ya, a continuación, ¿en cuánto tiempo más plantean hacer otra más? Seguramente, lo que, seguramente ya cuando estén definidas las chapas, ¿verdad? Porque ahí vamos a ver cómo se van aglutinando el tema de la concertación. Sobre todo, creo que el Partido Colorado ya está súper definido. Y el tema de las chapas de la vicepresidencia, presidencia. Y después de eso, nosotros estaríamos midiendo de vuelta. Y salvo eventos excepcionales, algún escándalo o algo por el estilo, por lo general, ¿cómo mejoran los candidatos sus rendimientos con publicidades, con presencia en medios? ¿Cuál suele ser la fórmula? Y sí, o sea, en los dos casos la tendencia está súper marcada, ¿verdad? Hay una diferencia bastante, tanto en la concertación como en el Partido Colorado. Y así como decís, Diego, yo creo que si es, este es el escenario que se da hoy, ¿verdad? En el caso de que ocurran de acá a seis meses algún escándalo o algo, esto obviamente puede afectar. Pero esa diferencia, por ejemplo, entre Santiago Peña y Hugo Velásquez, ¿es todavía salvable? ¿Se suele ver un respunte así importante o ya queda más o menos en esa...? No, de acá a seis meses falta mucho todavía, por eso. Depende de las circunstancias y lo que vaya sucediendo en el tiempo, ¿verdad? Seis meses es mucho, pero también la diferencia que hay entre uno y otro candidato es elevada. Tiene que pasar algo muy grande, por así decirlo. Para que se incline totalmente. Tampoco no hay candidatura así, el de corte ese muy popular, muy mesiánico, que son, que se disparan. Claro, que se disparan. En el mundo está todo como muy parejo todavía. Exactamente. Así que será el trabajo que hagan, las declaraciones que den, las propuestas que hagan todavía la que va a hacer que la gente vaya tomando las decisiones. Bueno, Natalia, qué interesante. ¿Cuándo de vuelta a otros números entonces? Y más o menos yo calculo que en septiembre estaríamos teniendo otros números. ¿Van a aportar algún tipo de datos para centrar a la asunción como una idea? Bueno, nosotros tenemos, aparte hechas también, Diputación de Asunción y de Central, ¿verdad? Eso es, tenemos algunos datos y lo que nosotros comparamos más que tener datos así de nombres de candidatos, es que más o menos la tendencia tanto para la presidencia se mantiene, ¿verdad? En su experiencia ya en años anteriores y viendo un poquito así el panorama en general, ¿suele cambiar el sentido o el porcentaje de encuestas cuando se hace o se centra meramente en asunción en comparación a cuando se hace ya a nivel país? Claro. ¿Cambia mucho? Claro, la cantidad de muestras a tomar. No, no, no. No, la preferencia. La preferencia directamente. No, 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 no. ¿Suele ser la misma? Claro, se suele mantener la tendencia, ¿verdad? Bueno, interesante. Varios temas para analizar, no solamente en cuanto a los nombres de candidatos, por ahí la parte que más se comenta, pero lo otro también, el tema de afiliaciones, de preferencia, también va a ser datos muy interesantes para evaluar. Así que con Geo vuelven a hacer encuestas y en septiembre por ahí tenemos nuevos números. En septiembre. Aproximadamente en septiembre tenemos nuevos números. Genial, te esperamos de vuelta hasta acá. Dale cuando quiera, sin problema. Vamos a compartir esto libremente, ¿verdad? Sí, libremente. Ya está. Hacemos una pausa, ¿le parece? Sí, señor. Gracias, Natalia. Muchas gracias por la invitación. Hacemos un breve corte y ya venimos. Hacemos un breve corte y ya venimos.